Después de una beca más Luchando y peleando contigo la guerra Muchos errores, propiedos y caídas he perdido la cuenta Y riendo muchas veces llorando pero sé cuál es mi meta Es ver tu rostro padre que es lo que vale la pena Y cuando ya no tengo cuenta Desde el cielo tú me hablas Y me dices tu firmeza Mi fiel soldado Y con heridas yo y tú sigues peleando Ay mi fiel soldado No te preocupes que el Señor te sigue amando Mi fiel soldado Y con heridas en el camino Y aún tú sigues bandallando Mi fiel soldado Fiel soldado Una mansión en el cielo Te estoy preparando No te preocupes que el Señor te sigue amando ¿Cómo puede ser Que después de tantos años No te has cansado de mí Siento yo tu alma resultada Dejando tanto que desea Y hoy me siguen recordando Sujetador de todas cosas que aún me siguen perdonando Como decía Pablo Yo también lo sigo hablando Al cantar tu corona divina Que es lo que más ha helado Mi fiel soldado Y con heridas yo y tú sigues peleando Mi fiel soldado Ay mi fiel soldado Ay mi fiel soldado No te preocupes que el Señor te sigue amando Mi fiel soldado Y con heridas en el camino Y aún tú sigues bandallando Mi fiel soldado Mi fiel soldado Mi fiel soldado Mi fiel soldado Una mansión en el cielo Ella prepara Mi fiel soldado 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 Gracias.